El tiempo vuela y Vikingos terminó hace ya unos años. En el canal subí un video explicando qué sucedió con Rolo, pero creo que es momento de actualizarlo porque hay mucha gente con mira vikingos. Aunque Vikingos terminó en 2020, después de 6 temporadas una de las mayores incógnitas de la serie fue qué sucedió con Rolo, cuál es el destino de Rolo. El final de Vikingos no da una explicación clara de esto, pero es hora de resolverlo. Junto con la serie Vikingos Valhalla, las dudas quedan un poco más claras. Pero antes de empezar, es importante decirte que este video contiene spoilers de la serie Vikingos si es que aún no terminas toda la serie. La historia de Rolo llegó a su fin en la temporada 5 de Vikingos, después de un dramático conflicto familiar. Y yo sé que igual que muchos para mí, Rolo fue uno de los mejores personajes que tenía la serie. E incluso se volvió favorito de muchos y sí, yo totalmente me incluyo entre ellos. La ausencia de Rolo en el final de la serie no fue lo último que los espectadores vieron de su familia y sus descendientes. Continuaron su historia en Vikingos Valhalla. Así es, en teoría, Rolo fue el único personaje que dejó legado hasta la serie continuación de Vikingos. Dentro de la serie, Rolo tuvo uno de los arcos de personaje más dramáticos y también de los que más evolucionó, dentro de toda la historia en general. Ya que terminó convirtiéndose en miembro de la realeza francesa, mientras los Vikingos asaltaban París. Pero recordemos exactamente en qué términos dejamos a Rolo la última vez que lo vimos. Se le pidió que formara una alianza con el emperador Carlos II de Francia y se casara con su hija Gisla. Esta estaba disgustada con la idea de casarse con un pagano, un vikingo, y trató desesperadamente de mantenerse alejada de él. Por otro lado, Rolo estaba dispuesto a darle una oportunidad a ese matrimonio e incluso aprendió francés, para que todo pudiera fluir y comunicarse. Habiendo visto que Rolo estaba bastante, bastante esforzado por esa relación, Gisla finalmente se entusiasmó y su relación floreció. En la cuarta temporada, Rolo se encontró dividido entre su familia vikinga y su esposa, ya que Bjorn Ironsai necesitaba su ayuda para navegar a través de Francia. Y Rolo le preguntó a su esposa si podía ir con él, lo que le molestó a Gisla. Finalmente regresó, pero su esposa estaba muy, muy lejos de estar feliz con él y bastante resentida. Ahí, en esos términos y solo con unas cuantas menciones aleatorias de los hijos de Ragnar en temporadas siguientes, fue realmente la última vez que vimos a Luan Rolo. Y repito, solo se le mencionó rápidamente en la temporada siguiente cuando envió tropas para ayudar a Ivar el deshuesado. Tanto como para el actor, como escritores y productores, el personaje realmente había concluido su arco. Si había ido, establecido como gobernante de Normandía, ya no formaba parte de la narrativa en la serie. Sobre todo, porque giraba muchísimo en torno al personaje de Ragnar. Y como sabemos, Ragnar ahora está en el Valhalla. Sin embargo, es un poco irónico, ya que la historia del personaje está bastante ligada a la serie derivada de vikingos, Vikingos Valhalla. En la misma serie, se confirma que el legado y linaje de Rolo continuó vivo. Y aunque se desarrolla un siglo después de vikingos, hay una conexión con Rolo en la serie Vikingos Valhalla. Y esta es gracias a Guillermo el Conquistador. Vikingos Valhalla permitió que continuara el linaje de Rolo. Entonces, basémonos en la historia real y lo contado en la serie Vikingos Valhalla, la cual sí se basó un poco más en la historia real. Vikingos Valhalla cuenta la historia de otros nóricos famosos, incluidos Lev Erikson, Harald Hardrada y el rey Normando Guillermo el Conquistador, que es descendiente directo de Rolo. En cuanto al verdadero Rolo de Normandía, continuó reinando sobre esa tierra hasta alrededor del año 928. Y se cree que murió en el año 930 a los 70 años. O sea, tuvo una vida bastante, bastante longeva para un vikingo. Aunque los fans de vikingos querían ver a Rolo por última vez en la temporada 6, su historia dejó de encajar con la historia de la serie. Pero es bastante curioso, Floki y Rolo son algunos de los pocos personajes de la temporada 1 de vikingos que llegaron vivos a la última temporada. Pero el caso de Rolo es diferente, bastante diferente. Su arco está marcado por la tragedia, la traición y el drama. Especialmente en su relación con Ragnar y su esposa Lagerta, por quien Rolo se sentía atraído. Se dio a entender en algún momento que el hijo mayor de Ragnar, Bjorn, podría haber sido el hijo de Rolo. Y esta fue una duda grande y causaba mucha polémica entre fans. Sin embargo, esto es un error. En el video pasado comenté que Bjorn era hijo de Rolo y no podía estar más equivocado. Viendo nuevamente la serie, confirmo que no hay forma de que sea su hijo. Y esta es la mayor razón. Cuando muere Ragnar, Odín se presenta ante todos sus hijos para anunciarle su muerte. Y solo los hijos podrían verlo. Bjorn sí vio al gran padre, confirmando completamente que Bjorn es hijo de Ragnar y no de Rolo. Sin duda, Rolo es uno de los personajes mejores escritos que he visto en una serie. Me parece una completa lástima dejarlo de lado. Rolo jamás sintió envidia de su hermano. Ragnar, como muchos creímos, sentía resentimiento de que su hermano jamás lo tratara como igual. Siempre te tuve rencor. Es cierto. No tiene caso negarlo. Pero a pesar de todo eso, él amaba a su hermano, a sus sobrinos y a su familia vikinga. Tuvo un amor imposible con Lagerta. Nunca fue realmente del todo apreciado en su comunidad y sin embargo, él jamás les dio la espalda. Rolo dejó Kattegat con mucho pesar. Pero lo que no sabía es que la historia le tenía un destino mucho más grande. Incluso mucho más grande que la historia de su propio hermano Ragnar. Ya que Rolo terminó convirtiéndose en uno de los vikingos más populares y exitosos de toda la historia. Y el que más influyó, sin duda, en la historia de la monarquía inglesa y francesa. Y miren, Rolo realmente continuó su legado. Uno que estuvo vivo hasta la serie Valhalla. Y sé que nunca hubo una despedida de este personaje. Pero hay una escena que me gusta pensar que es la despedida. Tanto como para él y para nosotros. Rolo le dice a Bjorn, no nos volveremos a ver otra vez. Y Bjorn acepta con tristeza estas palabras. Y yo creo que esa es genuinamente la despedida de Rolo hacia la serie y hacia nosotros. Esas fueron sus últimas líneas en la serie. Y ahí entendí que era también un mensaje de despedida para nosotros. Sin duda, Rolo, un vikingo para recordar eternamente. Pero ahora, coméntame tus teorías, opiniones, sigues viendo la serie, qué te gustó del final y te gustaba este personaje o no. Comenta absolutamente todo. No olvides suscribirte y nos vemos en otro video. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada. Seguirme en mis redes sociales para estar más conectados. Suscribirte al canal, dejar tu pulgada arriba. Y como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.